Ya hablamos del teorema de Tales, ya hablamos de los criterios de congruencia entre los triángulos Ahora vamos a hablar de la semejanza entre triángulos y cuáles son esos criterios El teorema de Tales lo utilizamos acá y ya vas a ver cómo se hace Por un lado tuvimos los triángulos que son congruentes, que son triángulos exactamente idénticos Los mismos lados, los mismos ángulos, ¿cierto? Ahora, los triángulos que son semejantes no necesariamente son triángulos que son idénticos Cuidado, de hecho, no son triángulos idénticos Si son triángulos iguales, son congruentes Triángulos que son semejantes es que están relacionados entre sí El teorema de Tales es el que se aplica acá Pero básicamente se utiliza también lo que serían los criterios de semejanza entre los triángulos Ahora, mira que si yo te coloco acá este triángulo y por ejemplo te digo que esto vale 5 Este vale 6 y es que este vale 4 ¿Qué pasaría si tú agarras una lupa y lo miras con una lupa? El triángulo pareciera verse mucho más grande Entonces imagínate que ahora el triángulo al volverse más grande pasa a ser este Suponiendo que los ángulos internos son iguales Que este ángulo de acá es exactamente este Que este ángulo de acá es exactamente este Y que este último ángulo de acá es exactamente este Suponiendo eso, mira que pasaría si al hacerle zoom Si este por ejemplo se duplica, en vez de ser 5 ahora es 10 Este también se va a duplicar No tiene sentido que uno se duplique y el otro no Y este cuando se duplica sería 8 Dos triángulos son semejantes Si tienen esa primera relación A ese criterio se le llama el criterio de los lados Lados y lados Si tú haces la proporción, mejor dicho Si tú haces la razón entre los lados del triángulo Que tengan, que estén relacionados con los mismos ángulos internos La razón debe darte igual Mira por ejemplo, 10 entre 5 da 2 2 entre 6 da 2 Y 8 entre 4 da 2 Esa razón te está diciendo que estos dos triángulos Están conectados entre sí Y que los ángulos internos son exactamente iguales Eso de que los ángulos internos son exactamente iguales Es otro criterio de semejanza de triángulos Que ya lo vamos a ver en un momentico Ahora bien, uno de los criterios que vamos a estar utilizando Sería el segundo criterio Que es el de lado, ángulo, lado Así como lo vimos en los triángulos que son congruentes Acá tú tendrías Suponte ahora que vamos a trabajar con este triángulo rectángulo Vamos a llamarlo que esto es 3 Que esto es 4 y esto es 5 Cuando más adelante hablemos del teorema de Pitágoras Vas a ver qué significa, qué relación tiene ese triángulo Y este de acá vamos a llamarlo que es mucho más grande También es rectángulo Y este sería 16 Este sería 12 Y el otro no lo conocemos Ahora mira, lado, ángulo, lado Implica que este lado que está acá Tenga una proporción con este de acá Que este lado que está acá Tenga la misma proporción Y que el ángulo que forman los dos Sean iguales Eso implica que los triángulos van a ser semejantes Porque garantiza que el tercer lado Que el tercer lado que tienes acá Cumpla también la proporción El ángulo va a ser que Se obliga a que cumpla la proporción Mira que para ir de 4 a 16 Tuviste que multiplicar el 4 por 4 4 por 4 es 16 Para ir de 3 al 12 fue 3 por 4 3 por 4 es 12 Quiere decir que este para saber cuál es su valor 5 por 4 debería dar 20 Entonces son triángulos que son semejantes entre sí Por criterios de lado, ángulo, lado Y básicamente la proporción de sus dimensiones Se mantiene El último criterio que es el que más me gusta a mí en particular Es el triple ángulo El triple A Básicamente Aquí con el teorema de Tales Tiene muchísimas Muchísimas aplicaciones De hecho Esto es lo que se utiliza Para entender de fondo En trigonometría Lo que es el seno y el coseno Mira esto Si yo te coloco por ejemplo acá Tú estás aquí sentado así Lo más interesante Estás reflexionando Viendo el horizonte Y resulta que acá tú tienes un árbol ¿Sí? Acá tú tienes un árbol Y tú lo ves Pero resulta que sin mover tu mirada Sin mover tu ángulo de inclinación de la mirada Detrás del árbol Hay un edificio Y ves la parte más alta En la azotea Del árbol Del árbol y del edificio Pero detrás de este Existe otro edificio ¿Ok? Que también Tiene la misma inclinación Esto se puede llevar A triángulos Mira que si esto Lo terminamos de estirar Al final Esto se puede Digamos que Modelar A algo así Mira Esto se puede modelar A algo así Uno Dos Y un tercero Y este ángulo que está acá Que acabamos de decir Sería como el ángulo de inclinación De la mirada de la persona Ese angulito Mira que si te concentras En el triángulo Que se forma con el árbol Sería este triángulo acá Y tienes este ángulo Pero el ángulo del edificio También es el mismo Y el ángulo del otro edificio Es el mismo Ojo Estos edificios son Totalmente perpendiculares Con el suelo No es la torre de Pisa En Italia Que está un poquito inclinada Así que por si acaso Es un ángulo recto ¿Ok? Ahora bien El otro ángulo Aquí con la vertical Que tiene el árbol Por ejemplo Este ángulo Que está acá arribita Sería este de acá Pero el ángulo Que forma el edificio También es el mismo Y el ángulo Que forma el edificio Es exactamente el mismo Mira que para este triángulo Tú tendrías Estos tres ángulos Pero para este otro triángulo Un poquito más grande Los tres ángulos Son iguales Y para el otro Que es mucho más grande Los tres ángulos Son iguales De hecho este ángulo Pertenece a los tres triángulos ¿Si? Y tienes tres triángulos Que son semejantes Ahora bien Observa esto Si yo te digo a ti Que esto vale X Que esto vale Y Y esto vale Z Las alturas Y que la distancia Y que la distancia Desde el niño Al árbol Vale A De aquí a aquí Vale A ¿Si? Que desde el niño Hasta el edificio Esa distancia Vale B Y que desde el niño Al otro edificio Que tendríamos acá Esa distancia Vale C Teorema de Tales ¿Qué nos planteaba? Si tú divides La altura más grande Entre la altura más chiquitica Mira Z Entre X Si tú divides La altura más grande Entre la altura chiquitica Va a ser igual ¿A quién? A la distancia más grande Que es C Entre la distancia más chiquitica Que es A Aquí hay un criterio De semejanza Tú puedes organizarlo Como tú te sientas cómodo Y no solamente Como te sientas cómodo Según los Según las necesidades Que tú tengas Tú puedes decir ¿Qué pasaría Si yo sé Que esto mide 2 Estos son 2 metros De alto del árbol 2 metros pequeñitos Pero no importa Un arbusto Y que la distancia De la que se encuentra El niño Son 10 metros Y yo Sé que el niño Se encuentra Del edificio A una distancia De 100 metros ¿Cuál será La altura del edificio? Tú dices Mira La altura del edificio Que es la que no se conoce Dividido Entre la altura Del árbol Que es chiquitico Que es 2 Tiene que ser igual A la distancia Grande Que tendríamos aquí Que es 100 Dividido La distancia Del niño al árbol Que sabemos Que es 10 ¿Cuál será La altura del edificio? Tú este 2 Se pasa a multiplicar Y 100 entre 10 De hecho Sería 10 Este valor Que vamos a llamarlo Z Que es la letra Que teníamos allí ¿Sí? Ese valor Que es Z Mira lo que quedaría 10 Que es 100 entre 10 Por 2 Z sería igual a 20 Tiene sentido Que esto valga 20 Mira por qué Por semejanza de triángulos 20 entre 2 Es 10 Y 100 entre 10 También es 10 Y la proporción De los lados Se mantiene ¿Qué acabamos de hacer acá? El teorema de Tales Cómo se aplica Cómo se establece Con la semejanza De triángulos Y pilas Que no son triángulos Que son congruentes Congruentes Que los triángulos Son iguales Semejanza de triángulos Es que hay una proporción Que entre ellos Cumple Y si eso se aplica A partir de allí Tú puedes relacionar Sin ningún tipo de problemas Mira que pudimos calcular La altura del edificio Nada más sabiendo La altura del árbol Que era de 2 metros La distancia del niño Al árbol Y la distancia del niño Al edificio ¿Quieres saber la altura Del edificio del medio? Ya sabes cómo hacerlo ¿Verdad? Haz la prueba Déjalo en los comentarios Si sacas la cuenta Para mayor práctica Epsilonacademy.com Mis redes sociales Arroba Epsilonacademy Para que vayas a seguirme Aquí No olvides El like Comentario Suscribirte Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente video Chao